¡Suscríbete al canal! 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 Vale Dos Sexy Pomposa Dale, cortamos Te he cambiado otra vez ¡Maki! ¡No chupes la cámara! Vale, hacemos una así ¡Tati, tati, 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 tati! Y entonces lo bajas ¡Tati, tati, tati, tati! ¿Vale? ¡Apañado! Eso lo hace Pues ¡Tati, tati, tati, tati! Y eso lo hemos grabado y eso va ¡Fantástico! ¡Fantástico! Que nada, que eso es por todo por el capítulo de hoy Esperamos que os haya gustado el vídeo Y nos vemos ¡Y si no, para suerte! Perdón, ¡Meri Crisma! ¡Gracias! ¡Gracias!